Estoy muy contento de firmar este acuerdo y yo quisiera que a partir de aquí inmediatamente nos moviéramos a un programa de actividades. Este es un acuerdo que va en línea con gran parte de lo que hemos hecho ese año, que es el tema de capacitación, talleres, eventos, en el paralipo de la Facultad de Ciencias Políticas en la UAS, en la Facultad de la Universidad Católica, aquí en Cadefi, con varios economistas que hicieron presentaciones promovidas por el colegio. Así que gracias, gracias a todos los que han hecho esfuerzos para que esto se haga realidad. Gracias.